Nosotros habíamos en marzo cerrado, también con el rechazo de nuestra federación y con la aprobación de las otras federaciones, un 30% a junio en tres cuotas, que la distribución de los porcentajes ya con la inflación de marzo había quedado retrasado y que fue de 7,7, ¿no? Recordad. Y lo mismo ahora en abril, por eso nosotros insistimos con un plan de lucha. Entonces, como primera cuestión desde la federación y desde ADU destacamos que la reapertura de la negociación es resultado de esa lucha porque, digo, semanas antes el propio secretario de Políticas Universitarias decía que la partida era buena, que no perdíamos contra la inflación y sin embargo terminó, el gobierno terminó convocándonos. Eso fue la semana pasada. Allí lo que se ofreció nos deja en el 30% de acá junio, o sea, no se mueve, el techo está ahí, en el 30%. Lo que nos ofrecieron era adelantar la cuota que estaba prevista para junio a ahora abril, que no iba a haber aumento en abril, y sumarle un punto más que se le resta al mes de mayo. O sea, quedando el esquema en el 16 de marzo, 8 en abril y 6 en mayo, y la revisión sigue quedando pautada para junio. Y la discusión que nos dimos ayer tiene que ver con que, o sea, sigue siendo insuficiente abril con una inflación estimada de 30%, que ya hoy, bueno, vieron que se disparó el dólar, que ya sabemos que va a ser superadora incluso de ese 30%, el porcentaje acumulado nuestro sería de 24%, ya estaríamos 6% debajo, y eso en mayo se agravaría. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, nosotros eso lo discutimos también extendidamente ayer. Lo que se resolvió en los siguientes semanas de visibilización del conflicto, en principio porque la docencia está, digo, así como los docentes, las docentes estamos afectadas por las condiciones salariales y económicas, el estudiantado también, y hay una profunda preocupación por, bueno, el desgranamiento estudiantil, las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje, con lo cual se hace muy cuesta arriba sostener planes de lucha tan duros, que a veces pareciera que afectan más al estudiantado que a nuestras propias autoridades que no se dan por enteradas. Entonces, un poco la definición de ayer fue eso, avanzar ahora con campañas de visibilización, por eso agradecemos a la prensa que nos acompañe, porque es parte de difundir la situación del sector, y más cerca de mayo, sí, empezar a presionar, quizás con eso se va a ir evaluando en otras instancias de discusión, para presionar una reapertura.